De noticias, iniciando una nueva semana aquí en el mes de marzo. Estamos lunes, lunes 20 de marzo del 2017. 20 días ya amigos, 10 más, 11 más y se termina el mes de marzo. Así que se termine el mes de marzo con todos los huecos, todos nuestros países. Yo le meto nuestra solidaridad, apoyo, amigos televidentes. A toda la población de nuestro país que está sufriendo estos embates de la naturaleza. Y estamos aquí con las principales informaciones de la presente jornada periodística. Debemos decirle que nos han alcanzado el decreto de urgencia número 004-2017, gobierno regional de Lima, unidad ejecutora de Lima Sur. Decreto de urgencia que fue la medida para estimular la economía, así como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados. Crédito suplementario para el financiamiento de proyectos de inversión pública Cañete y Aullos. Aquí está, por ejemplo, el código de pliego 463, gobierno regional de la República de Lima, código SNIC 27009. Y proyectos de proyectos de inversión, mejoramiento de infraestructura del riego del canal viejo imperial Cañete, un millón 767.636. Después, en el código de pliego 463, del gobierno regional de Lima, el código SNIC 122022, construcción, equipamiento de desembarcadero, pesquero, Cerro Azul, 23.888.052. Deben estar contentos ya, la gente de pesquera del mar de Cerro Azul, los pescadores artesanales. Aquí se está considerando, con el código SNIC 122022, código DGPP 2194.181, la construcción, equipamiento de desembarcadero, pesquero, Cerro Azul, a un monto de 23.888.052. El número 163, del gobierno regional de Lima, se encuentra también con el código SNIC 37.022.25, mejoramiento de servicios en sectores económicos de la Cuenca Cañete, con 565.704 de monto. Con el número 175, código SNIC 182.082, el gobierno regional de Lima, construcción de pistas en Los Ángeles, Buenos Aires, La Huerta, Quilmaná, con un monto de 4.041.780. Atención, Quilmaná, Los Ángeles, Buenos Aires, La Huerta, Quilmaná. También, en el número 159, figura el gobierno regional de La Huerta, Centro de Lima, con el código SNIC 89.262, la construcción de la carretera Vilca, Huancaya, Tragadero, Tanta, Yauyos, a un monto de 2.884.225. Este es, amigo televidente, lo que le estamos, aquí está el anexo ya, con las especificaciones del caso, es lo que le hemos dado a mencionar, en resumen, le hemos dado a conocer, este importante decreto de urgencia 004.2017, crédito suplementario para financiamiento de proyectos de inversión pública, Cañete, Yauyos, gobierno regional de Lima, unidad ejecutora de Lima, suele dar a conocer, todo esto, amigos televidentes. Hoy, recién ha salido publicado, en el diario oficial, El Peruano. Ya saben, amigos televidentes, hay gente que, indudablemente, habla sin saber, sin conocer, todos estos puntos, pero, aquí están los documentos, nosotros, de igual manera, cuando hablamos algo, hablamos a través de documentos, aquí está los documentos bien claros, hablan por ahí, no, no se hace, bueno, se hace, se hace, aquí está, aquí está la prueba, ustedes acaban de escuchar, estos, códigos, que han sido ya, en los proyectos de inversión, a un monto, atención, a un monto de 33.147.397, y la construcción, equipamiento, desembarcadero, pesquero, cerro azul, está con 23.888.052, construcción, equipamiento, desembarcadero, pesquero, cerro azul, muy bien, muy bien amigos, por Cañete, por nuestra provincia de Cañete, que se esté haciendo, esta sobra, por el gobierno, regional de Lima.